Hoy vamos a conversar con el doctor Jorge Díaz, gerente de Relaciones Institucionales de UCM. Estamos en UCM Positos y queremos hablar del servicio que ustedes brindan para las empresas. Buenos días. Bueno, buenos días. Bienvenidos a nuestra clínica de Positos. Sí, te cuento que tenemos un servicio. Lo primero, y fue nuestro inicio, tenemos un servicio para nuestra gente, para nuestros socios. Después nuestros socios tenían empresas y nos requerían más cosas. Y así se desarrolló todo un área dentro de Unidad Coronaria, que es un área de medicina preventiva y laboral, que está definida para colaborar con las empresas. Una cosa básica es el área protegida, y sobre todo con el tema ahora de Ley de Responsabilidad Empresarial. ¿Qué es el área protegida? Si vos tenés un comercio, UCM te puede dar el área protegida. ¿Qué quiere decir el área protegida? Quiere decir que vos, como todos los que estén, tus clientes o quien sea, que esté dentro de este área, acá donde estamos filmando, por ejemplo, en este consultorio están protegidas. O en este área, o en tu comercio, o en esa panadería, o donde sea, están protegidas. Por lo tanto, tienen cobertura UCM. Desde hace un tiempo, y con la Ley de DEA, de desfibrilación externa automática, en esa ley se obligó a algunas empresas con determinado volumen de trabajadores o de gente que pasaba por ese lugar a tener obligatoriamente un aparato o un desfibrilador externo automático. En otros lugares se recomendó, y en otros lugares, para un tercer tipo de empresas, lo deja a su libre albedrío. Eso implicó que muchas empresas pusieran desfibriladores. Y ahí creamos un nuevo producto, que le llamamos área cardioprotegida. ¿Y qué es ese área cardioprotegida? Bueno, es que además de estar del área protegida habitual, histórica, le damos un desfibrilador externo automático. Evitamos que la empresa lo compre, nosotros se lo damos en comodato. Además de darle el desfibrilador, nos encargamos de lo más importante, que es atenderlo, mantenerlo, las pilas, las baterías. Y la capacitación. Y es importante que estén entrenados el guardia de seguridad, todo el mundo. Por lo tanto, la capacitación, le damos la capacitación a 12 personas, una vez por año, porque además hay que renovarla, porque uno se olvida de la desfibrilación ni de las maniobras de RCP. ¿Hay una ley laboral que también se puso en curso? Hicimos también un desarrollo dentro de la empresa que es un área puramente de asesoramiento de medicina laboral, que le llamamos laboral y preventivo, pero que asesora sobre las leyes, sobre las nuevas leyes, con muy buenos colegas médicos laboralistas y muy buenos técnicos prevencionistas, porque hay una ley que nos obliga a tener ese tipo de servicios a todas las empresas. Bien. Así que es súper completo para las empresas y bueno, te agradezco que nos hayas contado. Muchas gracias. A ti es.